Un disparo en la cabeza terminó con mi vida y con mi carrera a mis 20 años. Mi nombre es Jace Dwayne Ricardo Onfroy, también conocido como Extentation. Nací el 23 de enero de 1998 en Florida, Estados Unidos. Crecí en un ambiente difícil y me convertí en criminal a una edad temprana. Como resultado, me encerraron en centros de detención juvenil y tuve varios enfrentamientos con la ley. A pesar de mi pasado difícil, la música fue mi salvación. A mis 15 años encontré la pasión por la música y comencé mi carrera como artista. Mi estilo musical era ecléctico y combinaba elementos del hip hop, rap y rock alternativo. Me hice conocido por mis letras llenas de emoción. En 2017 lancé mi primer álbum. Fue un éxito inmediato y llegué al puesto número 2 en la lista Billboard. Un año después le siguió mi segundo álbum, Question Mark, que tuvo aún más éxito e incluso alcanzó el número 1 en las listas. Luego de tanto esfuerzo, mi sueño se estaba haciendo realidad. Pero mi vida estaría a punto de dar un giro inesperado. El 18 de junio de 2018 visité una tienda de motocicletas en Deerfield Beach, Florida. Cuando salía del establecimiento, una camioneta negra se desvió frente a mi auto, bloqueándonos el paso, y cuatro hombres enmascarados y armados hicieron lo impensable. Me arrebataron la vida con un disparo en la cabeza, junto con 50 mil dólares que llevaba conmigo, y huyeron de la escena. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y me llevaron al hospital más cercano. Sin embargo, era demasiado tarde. A medida que se difundió la noticia de mi muerte, también lo hicieron los homenajes de los fans y de mis compañeros artistas. Fue un recordatorio del impacto que había causado, de las vidas que había tocado con mi música. Pero también fue un doloroso recordatorio de los sueños y aspiraciones que nunca se harían realidad. A cinco años de mi muerte, durante este año 2023, luego de un largo juicio, mis asesinos fueron declarados culpables por asesinato y pasarán el resto de sus vidas tras las rejas sin posibilidad de libertad. Lo único que me reconforta es saber que al final de mi corta vida, mi madre estuvo orgullosa de mí, y para mí eso es suficiente.